El festival de aeromodelismo Bueno, estamos en el festival de aeromodelismo El festival de aeromodelismo Beba, vení Beba, vení mi amor Beba Beba Nacho Hola, ¿qué es? ¿Qué es? Otro El festival de aeromodelismo También El festival de aeromodelismo L theft T 정y ¿Vos no querés sacar? Lo llevé Cómo Jehand Vista, resultó bueno En ahí mismo ¿Qué color es la camματα Caminá vos solito. 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 ¿Vos sabés que botija en la computadora estaba haciendo ese y dijimos se le va a caer? Mirá, 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 mirá. Bueno. Ahí te das cuenta que el motor es súper grande con respecto a... Claro, sí, la potencia del motor ese está desproporcionado, algo. Si querés te paso por arriba, mirá, 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 mirá lo que voy a hacer, mirá, mirá. Salud. Salud, 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 salud. ¿Estás pasando mal, Fernando? Estoy muy mal. Hablé otra vez. Ya acabé de comprar otra cerveza, le metí en sabores. Gatita, ¿estás contenta, gatita? Y se envía el toque. Hablé otra vez así. Gatita, no puedo más. No, no, no puedo más. Aguinaldo, mamá, mamá, mamá. Apoye de ver mucho por acá. Yo tenía la mía. No, 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 porque... Sí, rescued. Clean la pintadura, de verdad. Acá. No, no.